Por acá en este vídeo te enseño dos métodos 100% infalibles para que tú puedas reclamar lo que son todas las recompensas muy rápidamente y Garena estará regalando esta máscara también para que te la lleves gratis y te cuento también acerca de esta otra máscara dale like al vídeo, suscríbete que comenzamos, llegaremos a 500 likes, dímelo en los comentarios en este nuevo vídeo les enseño cómo invitar a un viejo amigo muy rápidamente y poder obtener hasta 99 tickets de look royal totalmente gratis así es mi gente las probabilidades son altísimas de que te toque lo que son 99 tickets de look royal así mismo también te vas a poder llevar lo que es la mascotita, el aspecto de la mascota del dragoncito junto con lo que son fragmentos de cubo mágico y muchos premios más, así que dale like a este vídeo porque pronto comenzamos invita a un viejo amigo disponible desde el 2 hasta el 8 de octubre, su nombre es el invita a un viejo amigo aliento de dragón y también te voy a enseñar a cómo obtener lo que es la nueva máscara que Garena estará regalando muy pronto por acá Free Fire así es de que cracks, denle like a este vídeo que tenemos el día de hoy, lo que son muchísimas recompensas vean por acá tenemos incluso lo que es la pared glue totalmente gratis solamente para hacer mil de daño que lo consigues muy pero muy rápidamente, bueno vámonos a cómo invitar a un viejo amigo número 1 seguramente ustedes pues se estarán preguntando qué métodos te voy a enseñar realmente te voy a enseñar lo que son dos métodos, te voy a enseñar lo que son dos métodos totalmente confiables el primero consiste en irte a tu perfil, el primer método consiste en irte por acá en la parte superior a tu perfil aquí en la parte superior izquierda donde dice somita gamer, luego te vas por acá y vas a copiar tu ID lo copias exitosamente, luego te vas a venir por acá rápidamente y te vas a ir a buscar a Google o Google como tú quieras decirle, ya sea pues en tu navegador Safari o Google Chrome, depende qué teléfono tengas y vas a ir a buscar soma gamer, invitar a un viejo amigo Free Fire 2023, como tú quieras escribirle y aquí te aparece lo que son las páginas, vean por acá cómo invitar a un viejo amigo y aquí está la primera opción, cómo invitar viejos amigos Free Fire Octubre 2023 le van a dar donde dice pedir ayuda, eso es lo único que tienen que hacer por acá le dan a pedir ayuda y van a bajar, bajar, bajar ustedes se van a estar preguntando soma pero esa página como si no me aparece qué es lo que hago te la voy a dejar por acá en un primer comentario fijado incluso voy a estar colocando lo que es más información por acá y si gente le van a dar por acá esta opción, van a bajar, van a bajar, van a bajar y van a ir a buscar este cuadrito que dice coloque SEO ID le damos por acá a pegar nuestro ID y a continuación le vamos a dar por acá en la región pueden elegir por acá su región, Estados Unidos, Sudamérica, Brasil, depende de qué cuenta sea esto sirve para todas las regiones, para mi caso sería región Estados Unidos ¿dónde veo eso? en la parte superior izquierda, aquí abajito, déjame ver en la parte superior derecha sería, donde están las configuraciones le das y hasta aquí abajo dice tu región, EEUU, eso significa que eres de la región Estados Unidos regresas por acá en estos momentos y le vas a dar a pedir ayuda ahí gente ya se ha pedido ayuda, yo te recomiendo que deslices otra vez tu pantalla para que se refresque la página y tú vuelvas a colocar lo que es el ID hasta 7 veces yo te recomiendo que lo hagas 7 veces ya que pues obviamente este proceso a veces pues requiere que sea 7 veces para que te lleguen 7 veces tus cuentas, así es vean por acá como me estarían llegando las recompensas, así es que ya me encuentro por acá en mi cuenta y nos vamos a ir rápidamente a la opción de aliento de dragón por acá en los nuevos eventos, bajamos, bajamos, bajamos y vamos a ir a buscar lo que son estas recompensas, recuerden reclamar lo que son sus recompensas por inicio de sesión también porque luego se va esta colaboración y van a perder lo que son sus banners, sus iconos, etc. Nos vamos a la opción de aliento de dragón y ¿qué tú crees? ya me llegaron todas las recompensas, las 7 recompensas bueno de hecho son más recompensas por invitar hasta 7 amigos, vean por acá si ustedes quieren saber quiénes son los viejos amigos, métanse por acá donde dice invitar y ahí estarán apareciendo sus nombres y los invitan por Facebook o por Google no sé por dónde los tengan y pues obviamente les estarán llegando lo que son todas las recompensas reclamamos todas nuestras recompensas muy rápidamente ya que este método es 100% efectivo y pues gracias a la página que hacemos este método muy tempranito pues tempranito pues no está tan saturado y por eso no llegan las recompensas, así es gente vean donde están llegando lo que son todos los premios rápidamente si ustedes se ponen tristes y me dicen Soma pero es que no me han llegado las recompensas las pedidas de la madrugada, etc. yo les recomiendo que esperen de 24 horas hasta 2 o 3 días ya que este evento a veces está un poquito lento y recuerden que esto tiene una duración más o menos como de 5 o 6 días por lo cual tienen bastante tiempo para que les lleguen sus recompensas las cajas pues tienen la opción de que te lleve lo que son los tickets a mí me tocaron lo que son muchísimos tickets por eso te lo recomiendo para que lo uses para el método número 2 ocupa lo que son cuentas secundarias es decir cuentas bochitas que tengas por ahí guardaditas en este caso nos vamos a ir por acá en la cuenta bochita nos vamos a ir por acá al área de eventos luego nos vamos al área de aliento de dragón y les estará habilitando lo que es este cuadrito esta caja que dice introduce el ID del invitado eso significa que en esa caja nosotros tenemos que venir y tenemos que ir a pegar o escribir manualmente el ID de nuestra cuenta principal en este caso voy a colocar por acá lo que es el ID de mi cuenta 3272 creo que era 18, no 81 es y pues por supuesto lo escribimos rápidamente por acá luego le damos a confirmar nos dirá de que si queremos agregar esa cuenta como amigo le damos a enviar y pues obviamente en este caso ya tenemos la opción de obtener les quiero confesar mis amigos que al inicio pensé que estas tres cajas pues que pasaba no me dio ninguna caja pero de ahí me doy cuenta que automáticamente el sistema como que te abre esa caja por eso de que en este caso me dio lo que son 10 tickets de diamante royal si se dan cuenta yo me vine por acá a buscarla a buscar la caja pero no había caja con lo cual te digo de que esa caja automáticamente te la estaría abriendo el sistema únicamente tengo 3 fragmentos de cubo mágico y 10 voucher de look royal en total son 9 voucher de cubo mágico que tú te estarías llevando con este método totalmente gratis el día de hoy pues como les vuelvo a repetir prácticamente lo malo de este evento se solo nos daría 9 fragmentos de cubo mágico y nos estaría dando lo que son 5 y 3, 8, 10, 11 look royal ticket de look royal 100% ya confirmados pues obviamente sin la suerte de esta cajita la cajita de kitsume te la estarían dando te la estarían abriendo automáticamente cuando tú invitas a tus amigos ahora vamos a ver cómo conseguimos esa máscara de kemitsu no yaiba o cómo es que le llaman ustedes demon slayer le llamo ya bueno y como vieron por ahí al inicio del video tenemos lo que es esta otra máscara pues por derrotar enemigos en nuestra región estará disponible a partir del día 7 de octubre esta máscara la vas a poder obtener totalmente gratis en la región de Brasil está llegando con la temática de derrotar a 15 enemigos tú derrotas a 15 enemigos y te puedes llevar la máscara de Aganezuka creo que es su nombre recuerden que esa máscara la pueden equipar tanto en chico como en chica ahí lo tenemos en pantalla gente esta máscara será totalmente gratis si encuentro por acá el banner de nuestra región se las estaría mostrando por acá automáticamente así es de que estaría disponible desde el 7 de octubre ahora bien te voy a pasar a mostrar en estos momentos lo que es la otra máscara que es la de color rojo ya que muchos me estuvieron diciendo también en un video anterior Soma por favor enséñanos esa máscara que Garena estará regalando bueno y la otra máscara que tenemos es la máscara de Sakonji pues esta máscara también es tanto para chico como para chica pero recuerden mis amigos que esta la van a poder obtener bueno según Garena no nos ha especificado exactamente en qué tipo de evento pero bueno ustedes me dirán acá abajo creen ustedes que estará llegando como evento de recarga o como ya que como estarán observando por acá en pantalla pues en la región de la TAM no especifica solamente dice que del 7 al 13 de octubre vamos a poder obtener la máscara de Aganezuka que sería esta bueno y pues esta otra máscara lo más seguro es que Garena lo esté implementando en algún evento de recarga o pues por gastar diamantes si te gustó el video deja tu hermoso like nos vemos hasta la próxima adiós y hasta pronto bye